Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy os traigo un cultivo nuevo para que probéis en vuestros huertos o jardines. Se trata del tomate de árbol o tamarillo, un cultivo tropical con un sabor único y con múltiples beneficios para la salud. El tamarillo además es que es una fruta rica en antioxidantes, vitamina A, C y E, así como minerales como hierro, potasio y fósforo. Y su sabor único y ligeramente ácido lo convierten en un ingrediente muy versátil en nuestra cocina, ideal para preparar salsas, mermeladas, jugos o postres. El tamarillo o tomate de árbol es una planta que podemos plantar en primavera o en otoño, cuando las temperaturas sean más estables y hayan pasado los riesgos graves de heladas o heladas tardías. Así que en climas más fríos lo ideal es hacerlo ahora en primavera y en climas mucho más suaves, mucho más estables durante todo el año, podemos plantarlas en cualquier momento. Y es que el tamarillo es un cultivo de climas subtropicales y tropicales, donde las temperaturas se mantienen cálidas durante todo el año. Así que la temperatura ideal para el cultivo del tamarillo oscila entre 15 y 25 grados, evitando siempre temperaturas muy extremas por arriba o por abajo porque pueden dañar nuestra planta. En cuanto a la exposición solar, es importante saber que el tamarillo necesita de 6 a 8 horas de exposición solar directa para producir frutos de calidad y mejorar su desarrollo. En sitios como el mío, donde los inviernos tienen heladas suaves o moderadas, puede llegar a matarnos el cultivo. Deberíamos protegerlo. Yo no sé si nos va a sobrevivir. Es broma, sí que sobrevive porque lo hemos cultivado ya en Asturias. Yo lo he probado y he tenido la suerte de volver a tenerlo. Así que es verdad que en invierno debemos protegerlos con mantas térmicas, como en un vídeo que os dejaba por aquí, que podéis echar un ojo para ver cómo podemos proteger este cultivo en invierno. También podríamos conseguir nuestro tamarillo o tomate de árbol a partir de semilla. Es una planta que germina bastante bien. Eso lo haremos en invierno, a finales del invierno. El problema que podemos tener, por lo menos en mi zona, es que no se encuentran en ninguna frutería para poder conseguir las semillas. Así que tendremos que esperar a que esta planta nos dé fruto para enseñaros cómo germinar un tomate de árbol. Si quisiéramos plantar más de un tomate de árbol o tamarillo, deberíamos dejar una distancia de plantación de unos tres metros. Yo os digo que es un arbusto que crece bastante. Además, sería ideal, por ejemplo, en el bosque comestible que estamos haciendo, reservarle una pequeña zona para él. Como os digo, va a ser un cultivo perezne que vamos a poder cosechar de forma continua. Mirad, este es nuestro bosque comestible. Estamos haciendo fresas del bosque, romero, lavanda, espárragos. Ahí hay un fisalis que tenemos que replantar, con suelda rusa, más espárragos, fresas, cebollas, ajos, puerros. Esto es borraja para abejitas y polinizadores, ya veis cómo están. La hierba topera que vimos en otro vídeo. Os dejo por aquí un enlace que nos ayuda para los topos. Aquí no nos han salido todavía los otros cultivos, pero aquí tenemos cultivos perennes como el yacón, orégano rastrero, que nos va a dejar muy guapo todo, y tupinambo, tupinambo, una ruda y yacón. Y aquí dan aceto para combatir plagas y hacer preparados. Yo ya he escogido el mejor sitio para el tomate de árbol o tamarillo. Va a ser en esta esquina de cierre, ¿vale? Para poder coger la fruta desde fuera. Y como os digo, aquí estamos poniendo un montón de plantas bordeando. Ahí tenemos el regaliz de palo que plantamos en otro vídeo y tenemos las alcaparras también. Así que ideal para arbustos perennes, pues aquí, exposición solar máxima. Y ahora a preparar el agujero. Yo primero suelo destapinar lo que es quitar la hierba superficial, la capa superficial, que la echamos al compost. Para evitar que luego se nos queden las ruicillas por ahí y nos vuelvan a germinar. Y luego prepararemos un hoyo y lo ideal es que hagamos un hoyo al doble del tamaño de la maceta. ¿Vale? Para que luego al preparar el suelo tenga todo lo necesario para desarrollarse perfectamente este primer año. Sin que le cueste, porque tenga tierras más duras o menos nutridas. Luego, ya cuando se desarrolle, esperemos que muy fuerte se preocupe él de salir adelante. Ten en cuenta que cuanto mejor terreno tenga, mejor se va a desarrollar la planta. Como hacemos con todos los arbustos y todos los árboles, vamos a preparar muy bien el suelo. Y de paso, os cuento un poquito el tipo de suelo que necesita esta planta. Al tamarillo o tomate de árbol le gustan los suelos bien ricos en nutrientes, bien fértiles. Pero sobre todo también que drenen estupendamente. Así que suelos arcillosos es peligroso. Vamos a añadirle estiércol, compost o humus de lombriz para mejorar la estructura y fertilidad de nuestro suelo. Pero sobre todo también el drenaje. De esta forma vamos a conseguir un mejor desarrollo radicular de la planta que crezca más sana y fuerte. Además, es importante también comprobar nuestro suelo, ya que el tomate de árbol o tamarillo le gustan los suelos con pH ligeramente ácido. Os dejo por aquí un vídeo de cómo hacer un test casero para saber el pH de nuestro suelo. Como hemos hecho el hoyo mucho más profundo que nuestra maceta, también os digo que no tiene las raíces hasta aquí abajo en esta maceta, lo que vamos a hacer es añadir estiércol bien curado o humus de lombriz para que la planta se esfuerce buscando nutrientes. Y luego, por si no está bien curado, es mejor que echemos tierra por encima, ¿vale? Para que no se quemen las primeras raíces. Venga, vamos a plantar nuestro tomate de árbol, vamos a calcular. A mí me gusta siempre que quede por debajo unos dos dedos del suelo. Cuando quitemos este acolchado lo notaremos que estará por debajo. Esto yo normalmente lo hago porque para cuando llueva, que así nos olvidamos de regar, se acumula aquí el agua y ya tiene riego la planta. Y luego encima le pondremos acolchado, con lo cual será muchísimo mejor. Quitamos este, sacamos nuestra plantita, unos golpecitos abajo con mucho cuidado. Siempre me da mucho miedo sacar las plantas de la maceta. Voy a tener que pedir que pongan abre fácil en los culos de las macetas. Nada, ya sale bien. Hemos apretado. Eso, así. Perfecto. Lo ponemos en medio, lo colocamos bien recto y ya podemos ir añadiendo la mezcla de tierra que hemos ido haciendo. Como os digo, ahora tiene una tierra de calidad que va a conseguir desarrollarse estupendamente. Hemos calculado que nos quede por debajo de la línea que os he dicho para facilitar el tema del riego y sobre todo también para facilitar el acolchado. Vamos apretando tierra, apretando un poquito, que nos asiente todo muy bien y va a quedar estupendamente. Siempre nos va a sobrar tierra, eso no os preocupéis. Como hemos añadido el estiércol y hemos mejorado la tierra y aparte la de la maceta, pues nos sobra. Pero eso no hay problema. La utilizaremos para rellenar algún bancal y así, perfecto. Apretamos bien y ya tenemos nuestro tomate de árbol o tamarindo plantado. Y como siempre os digo, después de haber plantado o sembrado algo, aplicamos un muy buen primer riego que nos ayude a asentar el terreno y sobre todo que la planta sufra lo menos posible por el trasplante. En este caso el riego es fundamental para el buen desarrollo del tamarillo. Se recomienda regar la planta de forma regular, especialmente en los periodos de verano o de sequía. En todo caso, debemos evitar encharcamientos que pueden hacer que lleguen a pudrir las raíces. Y en climas muy calurosos, es importante que aumentemos la frecuencia de riego para mantener un suelo y una humedad suficientes para que la planta no se nos seque. Por lo que incluso es mejor regar en las horas más frescas del día para evitar evaporación. Es importante recalcar, y ya os lo he dicho al principio del vídeo, que esta planta necesita climas estables y cálidos para prosperar. En sitios como el mío, o incluso mucho más fríos, debemos sí o sí protegerla en invierno por lo menos los primeros años. Y aunque se dañe un poco, luego en primavera volverá con más fuerza. Y aproximadamente en dos años de crecimiento, si el crecimiento es bueno, este arbusto nos dará sus buenos frutos, ricos en todo tipo de vitaminas e interesantes para la cocina. Y a partir de ahí, poco a poco, irá aumentando la producción año tras año. Otro cuidado importante del tamarillo es que debemos realizar podas en otoño. Es importante que hagamos podas de ramas que ya han producido o incluso si vemos que se nos empieza a desmadrar. No sufráis por hacerle podas, evidentemente que no sean agresivas, porque incluso le va a venir bien a este arbusto para producir mucha más fruta. Y por último, y como siempre, os recomiendo, vamos a añadirle un buen acolchado a nuestra planta. Sobre todo para que mejore el drenaje, para evitar hierbas competidoras y que aporte la materia orgánica que necesita para su desarrollo. Estas serían algunos de los beneficios del acolchado y os dejo por aquí un vídeo para que conozcáis siete beneficios de acolchar nuestras plantas. Con este arbusto vamos a trabajar la paciencia, porque como os he dicho antes, a partir del segundo año nos empezará a dar algún fruto y es a partir del tercer año cuando ya vamos a poder tener una buena producción, una buena cosecha. Así que con paciencia el primer año se va a dedicar a desarrollarse y luego ya nos dará su comida. Así que disfrutar de todo el proceso para verlo crecer. Y pocos más cuidados necesita esta planta. Simplemente que vigilemos los inviernos y los otoños y las hierbas competidoras. También es posible si queremos poder ponerle un tutor para que crezca recto, pero no sería necesario ya que es un arbusto robusto y erguido. Aún así, si lo queréis guiar, no es mala opción ponerle un tutor. Realmente una planta diferente y muy interesante para poner en nuestros huertos o en nuestros jardines. Siempre es interesante explorar nuevos cultivos para saber si nos gustan y los añadimos a nuestra cocina. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el jueves que viene en el canal de la huertina de Toni. ¡Hasta luego!